Extraño tus pasiones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba El reflejo de la luna en tus gafas espejadas, lo imposible de tu amor Pero también extraño tu llegada y el sabor a cigarrillos que tu beso me dejaba Enroscarnos y dormirnos con las sábanas mojadas cuando aparecía el sol Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me envenenó Enloquecer en soledad es mi destino Disculpame si todo no te deprimo, ¿por qué no puedes ser? Y me envenenó, me envenenó, me envenenó, me envenenó Y nos dé a ti renovar tu estuario y me ahimado Me envenenó extraño, pero no tanto Extraño tu pasiones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba La sonrisa destegada, la melena despeinada, la actitud exagerada, el sonido de tu voz Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a ser y me envenenó Enloquecer en soledad es mi destino, discúlpame si con esto te deprimo No soy cobarde ni valiente, solo lo siento diferente Contradecirme mi discurso es mi fuerte, aceptaré lo que me tenga la suerte Porque también extraño abandonarme al universo calendario Y en nuestro viaje y renovar nuestro vestuario Y en nuestro viaje y renovar nuestro vestuario Y en nuestro viaje y renovar nuestro vestuario Tanto llanto, pero me muero por saber que estás pensando Cuando la lluvia te está mojando También extraño 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 Y en nuestro viaje y renovar nuestro vestuario 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 Y en nossos policiales